En Costa Rica ha impactado el asesinato de un hombre tras un conflicto vecinal. La víctima recibió múltiples balazos, al menos 14, según las pesquisas de las autoridades. Se trata de Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, un nicaragüense nacionalizado en Costa Rica. El incidente ocurrió tras un pleito prolongado durante más de tres años entre vecinos. El costarricense Eduardo Ramírez Zamora es el señalado de cometer el homicidio, quien guarda prisión preventiva y a quien la policía le decomisó un arma calibre 9 milímetros. El régimen Ortega Murillo dio sus condolencias a la familia de Orozco y pidió un juicio justo. Estamos pidiendo justicia para nuestros hermanos, sus familiares, exigiendo justicia. Solo pedimos a las autoridades de Costa Rica que se haga un juicio y que el hechor, el autor que se veía con una agresividad terrible, reciba el castigo que merece. La casa de los involucrados se encuentran una a la par de la otra. Justo en las afueras discutieron las esposas de ambos, según muestra un video de una cámara de seguridad. Seguido salen al jardín los dos hombres. Ramírez sacó un arma, la cargó y se la puso en la cintura. Orozco intentó golpear a Ramírez y luego Ramírez sacó el arma y le disparó varias veces. El nicaragüense había denunciado a Ramírez por agredirle con un arma y ya había una fecha para el juicio. El abogado defensor de Ramírez aseguró que los hombres se habían enfrentado en al menos seis ocasiones diferentes en juzgados. Un habitante del condominio comentó que Ramírez se refería de forma negativa a la nacionalidad de la víctima. Decía que no entendía cómo un nicaragüense podía vivir en un lugar como este. El condominio se halla en un área residencial con población mayoritariamente de clase alta y media alta. Orozco, de 53 años y originario de Matagalpa, Nicaragua, era dueño de una empresa de seguridad. El investigador Carlos Sandoval, experto en temas de migración de la Universidad de Costa Rica, destaca que si bien la xenofobia pudo influir en los hechos, no es el factor clave. Puede que haya habido xenofobia, pero estos eventos ocurren también entre costarricenses, es decir, no es por ser nicaragüense. Posiblemente eso agudizó el conflicto, pero sin duda me parece a mí que esta situación ilustra muy bien las consecuencias nefastas de tener armas de fuego en las casas de habitación. No estamos logrando resolver conflictos relativamente sencillos de una manera respetuosa. Eso me parece que es muy lamentable y que da cuenta que algo profundo está cambiando la sociedad costarricense. Erick Villalba, criminólogo y exagente del Organismo de Investigación Judicial, señaló a La Nación que el país atraviesa una profunda crisis de violencia que provoca una sensación de estrés colectivo, de miedo y de cierto nivel de violencia que algunas personas tienen reprimida. En 2023, el país alcanzó un máximo histórico de 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el doble de lo registrado en 10 años. El 10% de las víctimas de homicidios dolosos en Costa Rica fueron nicaragüenses.